Tal vez cuando se dejaba de pagar, ahora a la actual directiva, poco se le puede pedir, creo yo. Sabemos que están trabajando y que están sacando dinero debajo de las piedras para intentar poner a los juegues de salida. ¿Y por qué no le haces la misma pregunta tú al presidente actual de cuánto dinero va a poner para pagar los sueldos? Él. Cuando venga el señor José María Almela se la hacemos. Sería bueno, ¿no?, que le preguntaras a él, al presidente actual, oye, ¿cuánto dinero vas a poner tú o cuánto dinero va a poner el señor que trabaja en la Guardia Civil o el que trabaja en el banco para decir ellos cuánto dinero van a poner ellos y de dónde sacan su dinero? ¿Y por qué esos mismos cuestionamientos que me hacen a mí, por qué no se los hacen a ellos? Es donde yo noto cierta diferencia. Pero Mauricio, ellos han traído dinero al club, lo digo porque hay una sociedad que se llama K-Business, que forman parte del consejo. Primero Paco Tonel puso 200.000 euros, obviamente, y luego el K-Business, que está formado por muchos consejos. 800.000 euros. Han puesto 800.000 euros. O sea, ¿qué dinero han puesto? O sea, a lo mejor Almela como particular no ha puesto dinero, pero el consejo que hay en el Murcia sí ha traído dinero a la arca del club. Los jugadores y la afición es que la plantilla fuera del día. Y en este caso, es verdad que Chema Almela no está poniendo 100.000 euros para pagar las nóminas, pero ha conseguido con su equipo esa bolsa de 800.000 euros que permite que el equipo... ¿Y ya va a acabar la temporada del equipo? ¿Estamos en abril? Por eso, ¿ya tenemos dinero para acabar la temporada? Están en ello, ¿no? No sé, ustedes están muy informados. Yo no sé. Ustedes están muy informados. O sea, ya tenemos el dinero suficiente, ya hay dinero suficiente, porque yo noto... Pero es que esa respuesta solamente se lo podemos dar el 30 de junio. ¿Respuesta? Noto información dispar que un día me dicen, falta 1.300.000, luego... No, 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 es que faltan 300.000, nada más. Luego faltan 800.000. Y luego escucho que se puso dinero... Vamos a hablar de otro asunto. Faltan 350.000 euros para terminar la temporada. Necesitamos un millón más si pagamos los despidos. Si el Real Murcia paga los despidos de Biel Rivas, de los despidos de Fernando Llorente, de Salva Chamorro, que se hicieron al final, en diciembre y enero de 2017 a 2018, cuando usted estaba en el club. Y hablamos de los otros despidos. Mira, aquí los traigo. Mira, traigo aquí despidos. Fíjate, aquí está bien claro. Traigo despidos de Eder Pena, Corredera, Delgado, Campanucci... Por supuesto. Termino, termino. Termino. Estamos hablando de... Espérame, estamos hablando de Salva Chamorro. Termino, no me interrumpas. Mira, Pena, Corredera, Delgado, Campanucci, Dané Pérez, Aquino, Leal y Alfaro. Ellos representaron en goles, en goles, 10 goles en la parte primera del torneo. Representaron, jugaron en promedio, entre ellos, inclusive con los que no jugaron, el 60% de los... Te falta uno. Termino, termino. Te falta uno. Bueno, Pedro Gómez Carmona, que al que pagar es 145.000 euros, 925.49 euros por la extinción injustificada de su contrato, más 6.000 euros de solidaridad pendiente. No, estoy hablando de jugadores. Luego, ahorita hablamos de lo de Pedro, con mucho gusto. Y luego contrataron a Jason, a Miguel Díaz, a Parras y Enrique, que representaron simplemente un gol. Y han jugado, en promedio, 17% de los minutos. Cuando yo... Hay de los despidos que estamos hablando conmigo. Termino ahora. ¿Por qué no me dejas hablar? Vamos a dividir con esos dos y ahora vamos con el tema de... Tú sacas el tema de los despidos. Yo te lo estoy diciendo porque lo traigo preparado. O sea, simplemente... Yo... O sea, tú... Bueno, a ver. Estamos hablando de que yo... En la etapa mía se despidió a Chamorro, que había metido dos goles. Sí. Se despidió a Fede Vega. Sí, pero una diferencia. Le vamos a ver ahora la diferencia. Venga. ¿No me dejas hablar? Sí, sí, sí. Le pasa con todo. Molinero, Llorente, Alex Otriz y Najib. ¿Sabes cuál es la diferencia, Mauricio? Ellos se despidieron y se contrató a Carlos Martínez, a Molo, a Payardón, a Crisantus, a Charlie y a Oyenda. No, pero me ha gustado. Pues no puedo terminar, caray. A lo que termine. Vale, vale. Por favor. ¿No? O sea, despedimos a esos jugadores que nos habían dado dos goles, cuatro goles en total y trajimos otros jugadores que cobraban menos dinero y que nos dieron en total 11. Y tú despediste para fichar a esos jugadores, despediste a Fernando Llorente que va a cobrar hasta el último euro de su contrato. Los que se han ido este invierno no van a cobrar hasta el último euro de su contrato. El Murcia se ha ahorrado del millón doscientos mil euros neto que hizo Galvez en su plantilla, el Murcia se va a ahorrar cuatrocientos, quinientos mil euros. A esos jugadores que tú despediste, el Murcia le va a tener que pagar hasta el último euro. Pero Ale Ortiz lo despediste y hay que pagar hasta el último euro de esa temporada que no jugó y no sé si de la siguiente. Fernando Llorente ha cobrado, cobró toda la temporada que le debía el Murcia. O sea, no se ahorró nada el Murcia. No se ahorró nada el Murcia. Te explico. Estos señores, cuando se les despidió en los últimos días de enero, en los últimos días... En la última hora. En los últimos días de enero, por favor, quedamos interrumpidos, por favor. En los últimos días de enero, cuando nosotros les dijimos que se iban ahí, dijimos, ok, vamos a sacar ahora la carta de despido y vamos a platicar cómo vamos a arreglar el tema de lo del contrato con ellos, de lo del despido. Claro que sí, se despidió todos en muy buenos términos. Pero no le pagaste a ninguno. Venga, pasamos de mágina porque aquí no vamos a seguir. Terminó. Todos esos jugadores, si tú le hubieras pagado el finiquito, no van al juzgado. Esos jugadores no pueden alardear de eso porque ahí no tienen la razón porque tú echaste un montón de jugadores que no le pagaste y después... Vamos a hacer esto. Yo no sé cómo despidió Miguel Martínez a Pedro Gómez Cargón. Pues igual que tú, con otros jugadores. Con la diferencia que tú hubieras que pagarme. No, 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 no. Bueno, si no la puedes achacar a la nueva directiva que está haciendo completamente todo lo contrario que hicisteis vosotros. Todo lo contrario. ¿Qué está haciendo todo lo contrario? Pagarle a los jugadores lo menos posible. A los jugadores que cobren más decirles que se vayan para no... Intentar aligerar las nóminas lo máximo posible. No pagar ayuda a la vivienda, ni premios por goles. Está intentando ajustar los gastos lo más posible. Aquí que hoy tenemos dentro del Consejo muchísimas guerras internas. Hay un solo consejero de los que puso Galvez, de los cinco que puso Galvez, el único que queda es este Almela. Los otros cuatro ya se fueron y ahora están en guerra. Creo que publicaste hoy que hasta Eugenio ya le está tirando a Torregrosa y que... Ha denunciado a Torregrosa por hacer una cosa que él considera ilícita. Bueno, pues bueno. Y me extraña que el Murcia no sea el que denuncie nada. Denuncie a alguien que ya se fue hasta del Consejo. Bueno, el Murcia está estudiando si se adhiere a la querella. Estudia muchísimo, sí. Porque lleva muchos años estudiando. Han pasado cuatro meses, han pasado cuatro meses. Nos tiene desde noviembre, ¿no? Noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril. El Real Murcia, con lo cual parte del trabajo lo estaba haciendo él. Si se da igual, él ha sido consejero y es miembro de la plataforma de apoyo. Hay años de gestión, veremos a ver si del de al o no, de las directivas que han pasado por el Real Murcia en los tres últimos años. No de esta directiva. Esta directiva está soportando una carga que viene de atrás. Habrá que sigile la temporada que viene si hacen las cosas mal. Estoy en desacuerdo y en todo caso... Yo no creo que las directivas anteriores hayan echado a los jugadores que se echaron sin saber que no podían echarlos a todos. Pues si no pueden pagar casi las nóminas de ahora, ¿cómo iban a pagarle la nómina a Guino? No vamos a volver a los jugadores. Sintiéndolo mucho, lo vamos a dejar aquí. Darles las gracias a Mauricio García de la Vega y veremos qué pasa al final, qué dice la justicia. Muchísimas gracias.